¡Aquí el profesor Sónico! Hoy voy a hablar de otro micrófono. Este micrófono se llama Rode Go. Es muy pequeño, lo que permite esconderlo en cualquier lado. Súper fácil. No pesa nada. Tiene pila recargable. O sea, no hay que estar comprando pilas. Y se recargan vía USB-C. El conector es USB-C, como de los celulares nuevos. Y podría uno trabajarlo teniendo conectado la batería externa. Funciona súper bien. Se cargan rapidísimo. Estuve en un rodaje y por la mañana conectaba, hacía todas las tomas de la mañana. Al mediodía, en corte de almuerzo, los ponía a cargar. Y después de almorzar, a la hora, o sea, a una hora y media por ahí, estaban listos para funcionar el resto de la tarde sin problemas. Súper chéveres, súper fáciles de manejar. Esto no tiene gran ciencia. Uno los prende y listo. Estamos para trabajar. El transmisor no solamente es transmisor, sino que tiene un micrófono ahí. Tiene solamente dos bombillitos aquí que me dice si la pila está bien o mal. La pila titila cuando está bajita. Y otro que me dice si está sincronizado. Y el receptor tiene una pequeña pantalla que me muestra la señal que me está entrando. Me muestra el volumen al que está sacando señal el micrófono. Y pone un símbolo como de Wi-Fi indicando que está conectado. Y esto es interesante. Esta transmisión es digital y es en las mismas señales de los celulares. Lo que permite tener muchos. Pero podría un celular que esté cerca realmente interferir con él. También, por las pruebas que hice, no puedo estar más lejos de unos 20 metros. Porque empieza a molestar un poco. Pero si son conferencias o cosas bastante cercanas y más que todo en el interior, funciona divinamente. Si yo quiero sincronizarlo, el transmisor tiene un botón aquí que dice SYNC. Simplemente lo presiono largo. El titila. Y apenas se encuentra el micrófono que está aquí cerca. Aquí lo tengo al lado. Ya está sincronizado. Y tiene un botón que dice DB. Este botón que dice DB me permite definir qué tanta señal saco del transmisor. No tiene más ciencia. Si está haciendo mucho viento, Rode provee este protector de viento. Bastante simpático. ¡Ay, son gemelos! ¡Ah! La ventaja de esto es que puedo ponerlo fácilmente en cualquier parte. Igual, aquí parecería que está muy grande y todo lo que quieran. Está bien. Si por alguna razón no tengo dónde ponerlo en el cuerpo de la persona y se vuelve incómodo, igual este micrófono permite conectar un micrófono externo. Y al conectarlo a un micrófono externo, puedo usar un micrófono de solapa como cualquiera y esconderlo en el lugar que yo necesite. Si quieres saber cómo esconder un micrófono de estos en el cuerpo de una persona, mire este video. El receptor viene con este cable. Es un cable que me permite conectarlo a la cámara, si la cámara tiene esta entrada. Pero si la cámara o grabadora no tiene este tipo de entrada, sino que tiene XLR, pues hay que conseguir este convertidor de un octavo a XLR. Se conecta. Listo. Estamos para trabajar. Si tú quisieras usar este micrófono con tu celular, también la empresa Rode. Debo decir que Rode no me paga por esto. No es que quiera que me pague, pero no me paga nada. Tengo este convertidor para los celulares iPhone nuevos. Aquí está. Está el conector de iPhone. Este aparatico me permite conectar, aunque tengo solamente uno, pero podría conectar dos micrófonos, grabarlos por separado en el celular. Puedo escuchar mientras tanto lo que me está quedando grabado, cosa que está muy chévere. Esto es conectando el micrófono directamente. Pero si yo lo quiero usar con el inalámbrico, simplemente conecto el micrófono al transmisor y el receptor, utilizando este adaptador o directamente conectado al celular, necesito conseguir este cable, que es de dos rayitas a este lado y de tres rayitas al otro, porque los celulares todos tienen esta recepción de tres rayitas. Entonces, aquí conecto la salida de mi transmisor y lo conecto a mi convertidor. Si no tengo este convertidor, simplemente lo conecto directo al celular. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.